¿Sobre la ropa limpia? ¿En serio? ¿Sin vaso? ¿Crees que tengo seis años? Eh, tranquilos los dos. Nate, prepárate. Ya debes irte al autobús y haga en un momento. ¿Te pusiste labial? No. Bro, ¿te pusiste labial? No, es humectante. Le da fuerza. El pediatra dijo que la piel de mis labios es muy sensible. ¿Es en serio que el pediatra te lo dijo? ¿Quieres ayudarme, ma? Oye, espera a que me vaya con la camioneta antes de que tú salgas. Y sácate el suéter. Te ves raro. Ignora a Anthony. Obviamente. Buen día, operador. Olvídelo.